¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy les estaremos enseñando los precios de todos estos ejemplares de la marca Toyota. Vamos a ver qué precio tienen el día de hoy después de esta tremenda inflación que acabamos de vivir aquí en Estados Unidos. Bueno, pues acompáñenme a verlas de una vez. Bueno amigos, pues vamos a empezar por acá con la primera en color azul marino. Miren qué chulada, muy bonito frente. Se mira agresiva, se mira coquetona. Estamos hablando de una Toyota 4Runner versión SR5. ¿Qué les está pareciendo a ustedes amigos? Vamos a darle un vistazo rápidamente al interior y luego nos vamos con el precio. Vamos a ver qué tan cariñosas andan estas naves. ¿Quemacocos? Sí. Ahí está el quemacocos, interiores en piel. Bonita, elegante. Ahí está el tablero, miren, su estéreo de pantalla. Acá el velocímetro. Bueno, no se alcanza a ver muy bien porque los cristales están polarizados, están bastante oscuros. Se trata de una 2020 Toyota 4Runner SR5 Premium. Con razón se mira de lujo. Bueno, pues tiene un precio de $41,998 dólares. Tiene 18,000 millas, tracción sencilla, motor de 6 cilindros de 4.0 litros. ¿Qué les parece amigos? Miren, también tiene allá arriba para amarrar pues su equipaje. Este, el luggage rack que se llama, como un rack pues para amarrar sus cosas allá arriba. Bueno, pues ahora aquí de pasada les enseñamos esta Toyota Highlander, creo que es. La mayoría de los Toyotas que les voy a enseñar o casi todos son 4Runner. Pero bueno, aquí se nos atravesó este Highlander. Y digo yo, pues bueno, vamos a darle un vistazo aquí rápidamente. Este no trae quemacocos, viene con interiores en tela. Ahí lo que viene siendo la consola central, pues sí se mira que ya está desgastada. Esta no trae ni siquiera estéreo de pantalla. Bueno, quizás ya es un año ya más anterior, más viejito. 2011 Toyota Highlander. Tiene un precio de $17,998 dólares. Tiene 129,000 millas, tracción sencilla. Oh, es 4 cilindros, 2.7 litros el motor, transmisión automática. Ofrece 20 millas por galón en la ciudad y 25 millas por galón en la autopista. Su motor produce 186 libras-pie de torque y 187 caballos de fuerza. Alright, bueno, pues vámonos aquí con la que sigue. Que es una bonita Ford Runner en color blanco. Trae sus rines en color negro. Los cuales se mira que pues como que ya les dieron aquí una ligera banqueteada. O como que ya se están despintando de ahí. Lo que es este, el cuerpo o el body de la Ford Runner. Se mira en muy buen estado. Nomás lo que viene siendo los rines son los que se mira que tienen ahí como esos detallitos. Miren, también este de acá. Se mira que... Oye, de hecho, se mira que los pintaron como con spray. Miren, como que sí hicieron mal trabajo al pintarlos. Pero bueno, vámonos por el precio. Vamos a ver si le están dando barata. Ya que pues le echaron allá a perder los rines. Interiores en tela. Estéreo de pantalla. Por acá en la parte del velocímetro. Ok, bueno, pues vámonos por el precio. $37,998 dólares. Es una 2019 Toyota Ford Runner SR5. Con 23,000 millas. Tracción sencilla. Motor de 4 cilindros de 4.0 litros. Que produce 275 libras... 278 libras-pie de torque, perdón. 250 caballos de fuerza. Y pues nos está prometiendo 21 millas por galón en el autopista. Y 17 millas por galón en la ciudad. Ok, bueno, pues ahora... Por acá, por este lado, nos encontramos una SR5. Con rines chidos. Algo como estilo off-road. Trae unos estribos bonitos también. Vamos a ver qué más sorpresas nos encontramos por aquí con esta Ford Runner. Vamos a ver cuánto vale en USA. Bueno, amigos, pues les platico que nos encontramos en CarMax. En el sur de Austin, Texas. Ahí para los que les interesan estas naves. Pues ahí los invitamos a que se den la vuelta. Aquí al dealer de CarMax. En el sur de Austin, Texas. Ok, vamos a ver si trae estéreo de pantalla. Sí, también tienes estéreo de pantalla, miren. Ok, pues vamos a ver cuánto vale en USA esta Ford Runner 2018. Paquete SR5. Pues tiene un precio de $35,998 dólares. Tiene 66 mil millas. V6. 4.0 litros el motor. Que ofrece 21 millas por galón en la autopista. Y 17 millas por galón en la ciudad. Este motor ofrece 278 libras-pie de torque. Y 270 caballos de fuerza. Bueno, más que ofrecer, produce. Sería la palabra correcta. Ok, miren, pues ahora acá. Este como rojo guindito. Se mira muy bonito este Ford Runner. También cuenta con unos estribos. Algo como estilo off-road. Unos running boards. Sus estribos en aluminio. Ok, bueno, vamos a ver. Cómo luce el interior. Se mira muy limpiecito este Ford Runner. Ok, pues encontramos interiores en tela. Muy parecidos a los anteriores. Quemacocos, no. Nada de quemacocos. Estéreo de pantalla, sí. Ahí lo tenemos. Ok, bueno, pues vámonos acá rápidamente. El precio, $40,998 dólares. Es año 2019. Esta Ford Runner SR5. Solamente tiene 24,000 millas. Este sí es tracción 4x4. Doble tracción, amigos. Motor V6 de 4.0 litros. Ofrece 20 millas por galón en la autopista. Y 17 en la ciudad. Este motor produce 278 libras-pie de torque. Y 270 caballos de fuerza. Ok, miren. Bueno, pues aquí nos encontramos una joyita. Una TRD Off-Road. Ok, bueno. Vamos a ver qué encontramos de diferente en esta Ford Runner. Señaleros en los espejos. Y miren este cofre deportivo. Es la única Ford Runner que tiene el cofre así, miren. Que tiene como un hood scoop. Algo como deportivo. Uy, miren. Tiene quemacocos. Órale, no. Pues esta sí se mira que viene equipada con todo el rollo. Se mira que esta es la mera cajeta de Celaya. Rines en aluminio, miren. Unos estribos también chidos. Coquetones. Le van muy bien a esta Ford Runner. Hoy, miren. Tiene acá como estilo. Como un Skid Plate. Sí tiene el Skid Plate. Pues tiene su gancho de arrastre. Y tiene aquí. Esto era lo que decía que tenía como estilo Skid Plate. Lo que viene siendo como esta plaquita de ahí en color gris. Lo cual le va muy bien con ese estilo Off-Road que tiene. Hoy, miren estos detallitos de aquí. Me imagino que es como la insignia del TRD Off-Road. Bueno, pues vamos a ver cuánto vale en USA. Pero antes que nada, vamos a ver si podemos apreciar un poquito el interior. Porque están súper oscuros estos cristales, amigos. Ahí podemos ver que es en pie. Están muy oscuros. Va a estar difícil para poder ver. Pero bueno, vamos aquí a hacer lo posible. Su estéreo de pantalla. Vamos a ver si vemos el velocímetro. A veces cuando son ediciones así, tienen como detallitos en rojo y se miren más padre. Desafortunadamente no pudimos apreciarlo muy bien. Hoy, chequense nada más el precio. $47,998 dólares. Se refleja en el precio. Esos bonitos detalles que tiene esta TRD Off-Road, amigos. 2020 Toyota 4Runner TRD Off-Road. Solamente tiene 7,000 millas. Obviamente es 4x4. Motor 6 cilindros de 4.0 litros. Bueno, pues parece que esa es toda la información. Bueno, agrego que es transmisión automática. Al parecer todas las 4Runner que encontramos el día de hoy son transmisión automática. Aquí en Estados Unidos, amigos, hoy en día la mayoría de los autos son automáticos. Algunos de los que sí vienen en estándar son los deportivos. Pero de ahí en adelante los carros familiares o los carros sedán o camionetas, la mayoría son automáticas. De hecho, encontrar uno estándar en carros nuevos es un poco raro. Ok, bueno, pues aquí encontramos otro interior en tela. Esta como tiene los cristales sin polarizar, los cristales claros, pues sí se puede apreciar un poquito mejor. Vamos a echarle un ojo allá al tablero, miren, para ver ese estéreo de pantalla. A ver si se alcanza a ver acá un poquito el velocímetro. Ok, bueno, pues es una 2019 Toyota 4Runner SR5. Tiene un precio de $35,998 dólares. Tiene 51,000 millas, 4x4, motor 6 cilindros, transmisión automática. Ofrece 20 millas por galón en la autopista y 17 millas por galón en la ciudad. Este motorcito produce 278 libras-pie de torque y 270 caballos de fuerza. Bueno, vamos a darle un vistazo por acá, por la parte trasera, miren. Para poder apreciar cómo es que lucen estos ejemplares de la parte de atrás. Y ahí tienen los demás también, miren. Bueno, a ver si se alcanzan a ver un poco. Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si les ha gustado este video, ahí les encargamos que nos apoyen con un manita arriba y que se suscriban al canal. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.